Yo soy inocente. Ante Dios, yo no he cometido ninguna falta, ningún delito. Con estas pocas palabras, el capitán en servicio pasivo, Fernando Encalada, dio cumplimiento a la orden dictaminada por el Tribunal de Garantías Penales de pedir disculpas públicas a Michel Arce por el delito de odio racial. Sin embargo, Michel Arce, el ofendido, no las aceptó, pues aparte de no haber estado junto al condenado, el acto se llevó a cabo en la parte posterior de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Supuestas disculpas públicas. Yo, Michael Arce, afroecuatoriano, orgullosamente, ingresé a Lesmil por la puerta principal y hoy las disculpas me las están dando aquí, en la puerta trasera. Un delegado de la Defensoría del Pueblo también se solidarizó con Arce y rechazó toda la ceremonia, pues no cumplió con los rigores de ley. Entrando por la puerta principal de la escuela es cómo y debe hacerse la reparación. La fiscal a cargo del caso también expresó su rechazo y por eso va a pedir que la disculpa pública se la vuelva a realizar. Pero aquel agresor no se ha disculpado. Para Juan Pablo Albán, abogado de Arce, su defendido una vez más fue humillado. Lo que ha venido a decir el señor Encalada es que él, por una disposición judicial y frente a supuestas agresiones que habría sufrido el señor Arce, le ofrece una disculpa, no son supuestas. Él está condenado por delito de discriminación racial. La defensa de Arce aseguró que apelará nuevamente a la justicia, hasta que el acto se lo realice en las instalaciones de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Fernando Encalada fue condenado en 2011 a cinco meses, 24 días de prisión por el delito de odio racial.